A las 8 de la noche, el Super 22 presenta Cine Mexicano Estelar Ve a sus artistas favoritos Antonio Aguilar, Eric del Castillo, Rosa Gloria Chagoyán Alfonso Sayas, Flor Silvestre, Los Hermanos Almada, Luis de Alba, Valentín Trujillo y otros grandes actores queridos por todos nosotros Cine Mexicano Estelar, de lunes a domingo a las 8 de la noche solo en el Super 22